Esta semana descubrimos un grupo de tumbas justo enfrente a la gran pirámide. Las tumbas que descubrimos fueron utilizadas para enterrar tanto a capataces como a simples obreros. Esto prueba que todo lo que se ha escrito sobre el trabajo de los esclavos para construir pirámides no era verdad. Este descubrimiento prueba que los que construyeron las pirámides no eran esclavos. Los esclavos podían levantar grandes construcciones, pero no podían ser lo suficientemente creativos como para construir pirámides, especialmente la del rey Khufu.